Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwordMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura, disculpen, en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, eco, es un pasado perdido, y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo, ahí tengo la gargantita un poquito rara, el último capítulo, vale, simplemente visitamos todo Dundrasil, todas las zonas restantes, y hoy vamos a hacer un pequeño capítulo de cómo conseguir un montón de oro, muy rápidamente. Obviamente, estamos diciendo cantidades de 40, 50, 60 mil monedas de oro, no lo sé exactamente, yo creo que entre 40 y 50 mil monedas de oro a la hora, es decir, una barbaridad de pasta, vale, y es muy fácil, lo único que tenéis que hacer, vale, vamos a Misk, y con Eric, tiene que tener, sí o sí, la vida medio milímetro, ¿de acuerdo? Que es para robar objetos, ¿vale? Vale, una vez así, voy a enseñaros exactamente el panel de Eric, es muy fácil, vale, pues tiene medio milímetro, ¿vale? Robar objetos, y luego tiene pericia más 10 y más 30, que también son necesarias, ¿vale? La agilidad es para atacar antes del turno siempre, lo antes posible, y ya lo demás da igual, ¿vale? Todas las demás habilidades da igual, simplemente más pericia, y a medio milímetro, si es posible, ¿de acuerdo? A partir de este momento, pues podéis ver si hay algunas que os den mejores habilidades, pero no creo, ¿vale? Simplemente estas dos son las buenas, más medio milímetro, como digo. Una vez con esto, simplemente vamos también al equipo, y os voy a decir el equipo que tenemos, el turbante de tunante, ¿vale? Y la toga de tunante la conseguimos en costa de valor, ¿de acuerdo? De un objeto, ¿vale? Un objeto alquímico, un libro alquímico, de hacer estas dos de una misión secundaria, ¿vale? En la misión nos dieron la habilidad de hacer la toga y el turbante de tunante, ¿vale? Lo que hace el turbante es que aumenta las posibilidades de éxito un 3% el robo, ¿vale? Y también necesitamos los guantes de magnate, que hace que la posibilidad de robo aumente un 5% si está mejorada más 3, por supuesto. Esto lo conseguimos en Awasaki, en la... en la... en la... en la... en la... en la mazmorra de Awasaki, sí, 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 donde tuvimos que rescatar a Verónica, a Serena, ¿vale? Vale, todo esto, juntamente con la pericia, hará que el robo, ¿vale? De medio milímetro... medio milímetro tiene un 16% de robo base, es decir, sin ningún... sin ningún extra, ¿vale? Si le sumamos que cada 10 puntos de pericia suma un 1%, los 160 de pericia aumentará un 16%, es decir, nos vamos a 32% de robo. Y a partir de ahí, guantes de magnate, ¿vale? Más turbante, sería un 8% más de la posibilidad de robo, ¿vale? 8% más 32, pues un 40% de robo, que no está nada, nada mal. Uy, se me ha quitado sin querer. Ay, que está tan mal guapo. Y vale, lo que tenemos que hacer es ver ahora mismo un enemigo... Que... bueno, que está bastante escondido en las cavernas de Baja Octagonia. Ah, esto ya lo hicimos, fue la misión que hicimos de recuperar y salvar a Jade, ¿vale? Pero que ahora aún no la tenemos. Siguientes capítulos, el siguiente capítulo seguramente será una pequeña guía de cómo subir un poco de nivel. Será subir de nivel aquí un rato, más que nada, porque hay limos metálicos fuera. Pero eso es en otro episodio, como digo. Vamos a adentrarnos mucho en las minas, porque necesitamos ver un enemigo en específico, ¿vale? Cuando estemos exactamente, os diré dónde estamos en el mapa, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Aún tenemos que continuar, porque aún no vemos ese dichoso enemigo. Y es muy fácil, ¿vale? Tenemos que... ¡Quita caña! Joder, creía que no me iba a encontrar más cum en mi vida. Y mira, aquí estamos rodeados de ella. Vale, y pues ya estamos muy cerca del enemigo. Está justamente aquí detrás, y es ese trollazo. El troll gigante este, ¿vale? Y vamos a atacarlo. Muy bien. ¡Hondo! Mira, milenio metálico. Y escapa, por supuesto. Bueno, no pasa nada. Vale, la historia es... Antes de nada, vamos a ver si podemos robar medio mil litro. No hemos podido. Vale, la historia es... Este enemigo quita un montón de vida. Sería hacer danza de la confusión, sueño o algo por el estilo, ¿vale? Cuando está confuso, ya le cuesta muchísimo atacar. Sí, también es muy débil a sueño. Así que podéis hacerlo, pero no puede tener dos tipos de... De... De esos, de estados alterados a la vez. Así que puede hacer confusión con Verónica y conservando. O también a la habilidad de sueño con el héroe. Vale, pues ya está. Vamos a defender. Eso es. Vamos a esperar. No viene nadie, ¿vale? Y vamos a esperar a robar. A ver si puede robar lo antes posible. Muy bien. Vale, está confundido. Ahí ataca y falla. Vale. Aún no hemos podido robar nada. Bueno, es un 40%. No es... No es tan difícil, ¿vale? Estamos teniendo un poco mala suerte. Vale. ¡Qué mala suerte! Realmente un 40% es casi la mitad de las veces robar. Vale, no sabe a qué hacer. No hemos podido robar otra vez. Venga, no me dejes mal, tío. Que tenemos un montón de posibilidades de robar, hombre. Lo bueno es que... No pasa absolutamente... ¡No! He hecho evasión. Vale. Lo bueno es que no pasa absolutamente nada malo. Es decir, podéis estar aquí un rato mientras el troll esté o dormido o así. Venga, he recuperado la cordura. Como veis, quito una barbaridad. Vale. A ver si me hay de los niños que ahora entra. Vale. Y como veis, visto, hemos robado algo. Vale. Vale, lo hemos... Lo hemos dormido. Vamos a huir. Vale. Hemos robado este objeto. Los objetos... No. Bolsa de equipo, disculpen. Tuveje de tipo duro. Si vamos a tuveje de tipo duro, como veis, el precio de venta es 1250. Lo único que tenemos que hacer es dar vueltas aquí hasta que aparezca otro. Darle. Vale. Y así todo el rato. ¿De acuerdo? Medio milímetro. Robamos. Vamos a intentar huir. Aunque, claro, es complicado huir a la primera. Yo os recomiendo. ¿De acuerdo? Sueño y huir. Porque cuando está en sueño siempre huye. Siempre se puede huir a la primera. ¿Vale? Como veis, siempre se huye a la primera. Y así todo el rato. Ahí hay otro. ¡Pum! ¡Hostia! Ahora Eric está robando una puta barbaridad. ¿De acuerdo? Porque está en estado pip. Y en estado pip tiene un montón de... ¡No! ¡Creía que éramos amigos! No, hombre. Vale, vamos a intentar huir. Vale, vamos a recuperarlo. En estado pip, de acuerdo, Eric tiene un montón más de pericia. Por gracia. Pero en normal, eso. Es un 40%. Muy bien. Pues vamos a hacer todo el rato lo mismo. Estamos teniendo suerte ahora. Vale. Con puro sueño y huir. ¿Vale? Porque... ¡Oh! Es muy raro. Es muy, muy raro no meterle sueño. Vamos a ver si... ¡Oh! ¡Ah, muy bien! Vale. Vale, vamos a hacer confusión otra vez, por si acaso. ¡Uh! He hecho una confusión crítica. Le metió, vamos, todo. Muy bien. Y eso. ¿Qué hemos robado? ¿Cuatro? Pues hemos ganado siete mil bolsas de oro en literalmente tres minutos. Y es todo el rato lo mismo. Si tenéis suerte y robáis rápido... Ah, vais a conseguir una barbaridad de pasta. Pero una barbaridad de pasta. La historia es... Voy a ver si de verdad no puedo meterle sueño. Ah, pues sí. Pero se va el... El este. Mirad, pues perfecto. ¡Ajá! Y huir. Y todo el rato lo mismo. ¿Vale? Esperar a que salga de nuevo. Y de una esquina. Que es lo más normal para que salga. Eso es. Y lo volvéis a golpear. ¡Eh! Está demasiado dudido. Perfecto. Sí puedo... Puedo robarle dos veces. ¡Ah, no! Vale, sueño. ¡Ah! Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¡Eh, tío! No le robas a un tío que está durmiendo. ¿Eric? ¿Eres... 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 ¿Eres Gitán? ¿En el Fantasy IX? ¿Eric? ¿Quieres que hablemos? ¿Eric, hablamos? ¿Hablamos de que... De que literalmente lo puedes robar a una persona que está dormida? ¿Hablamos? 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 ¡Anec! A ver, tío. Cuando quiere, no roba, ¿eh? Eso es 100% real. ¡Ahora! ¡Cañe! Vale, perfecto. Pues... A pirarnos. Muy bien. Y lo que tenéis que hacer es, cuando tengáis suficiente, a ser este la huida. Vale. Llevamos 9 minutos de vídeo más ir aquí corriendo. Son 2 minutos. Más la explicación... Más la explicación, pues... Tírale 7 minutos. Vale, perfecto. Pues lo que tenemos que ir es... Pues tener regreso... O sea, que sea cualquier campamento, ¿vale? Y vais a ver que es giga worth esto. Es una locura la pasta que se puede ganar en 15-20 minutos. Ya lo tenéis todo... Súper mega giga arreglado. Vale, pues vamos a dormir. Disculpen. Aquí. Vamos al vendedor este, que es lo más rápido que podíamos. Vale. Ver. Vale, pues vamos a bolsa de equipo. Tatuaje tipo duro. 7.500 fucking monedas, amigos. 7.500 fucking monedas. Y bueno. 7.500 monedas cada 5 minutos. Pues podéis sacar vuestras conclusiones. Espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido un capítulo facilito. Vamos a hacer una fotito, ¿no? Con todos. Aquí. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, que es un poco más bonito, ¿no? ¡Bien! Espero que os haya gustado, como digo. Like, favoritos, suscribiros. Y hasta la próxima, chicos.